A nosotros nos gusta decir que son viviendas que a partir de hoy, que se les entrega la llave a sus adjudicatarios, viviendas que se transforman en hogares, hogares que a todas y cada una de la familia le va a permitir planificar, planificar sin pensar todos los meses que tienen que pagar un alquiler, que eso es muy importante. ¿Cómo funciona este plan? Bueno, este es uno de los programas que tiene el Ministerio de Planificación. En realidad, cuando el Intendente, allá por 2021-2022, plena pandemia, fue con una carpetita que quería viviendas para su municipio, con el sueño en una carpetita, plena pandemia, que nos saludábamos a los codazos, a las trompadas, que no nos podíamos dar un abrazo cuando se firmaba un convenio. Solamente tenía que tener los terrenos aptos para hacer las viviendas. Y el Estado Nacional, con este programa Casa Propia, les adjudicaba las viviendas, que hay en casi todos los municipios de la provincia de Córdoba. ¿Y esto no tiene ningún tipo de devolución? Sí, sí, las familias, pero bueno, eso depende del municipio. La cobrabilidad, que generalmente hacen una caja a la que van a aportar para seguir haciendo más viviendas o también mejoras en el barrio. Hemos inaugurado, déjame decirte que ya estamos próximos a entregar la vivienda a 130.000, entre todos los programas, ¿no? La vivienda 130.000, hay 110.000 más en ejecución, 114.000 más en ejecución. Este programa Casa Propia, en la provincia de Córdoba ya venimos inaugurando, ahora ya se está cumpliendo la fecha de terminación de viviendas, así que en esta semana armamos una gira, en la cual arrancamos ayer, entregando 6 viviendas en General Roca, 10 viviendas en Idaizábal, otras 11 viviendas en Arroyo Cabral y bueno, estas 11 viviendas acá hoy, ¿no? Y mañana seguimos por otros municipios.